Es una isla con muchas atracciones turísticas y en este momento le vamos a mostrar el recorrido que hicimos por La Habana. Somos un pueblo del Caribe, realmente con muchísima riqueza. Los extranjeros que vienen aquí están locos por montarse en estos tipos de carros. Ya estamos en tierra cubana y ahora vamos a conocer los lugares turísticos que tiene este país. Cuba es un país que tiene 16 provincias, 11 millones de habitantes. Esta isla tiene una extensión de mil kilómetros y posee un clima tropical. Es un país con mucha riqueza arquitectónica. Ahora estamos frente a uno de los hoteles insignias de Cuba. Sí, 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 un hotel nacional de Cuba, hotel insignia, no solamente, hablando ya como hotel. Si vamos a hablar de turismo, es el insignia del turismo nacional. En la zona posterior, en la zona de los jardines, tenemos una representación de lo que fueron los emplazamientos de algunos de los armamentos de la crisis de los misiles en octubre del año 1961. Y Cuba es uno de los países donde aún se puede encontrar este tipo de vehículos clásicos que datan desde 1900 a 1950. Esto es un VIEW del año 52. Eso tiene en estos momentos 71 años. ¿Qué porcentaje del parque automotor de Cuba son vehículos clásicos? Clásico, hay una cantidad de clásicos, Chevrolet, esto es un VIEW. Y hay diferentes tipos de... Esos son siempre todos estos tipos de carros vinieron antes del 59. Mayormente todos los extranjeros que vienen aquí están locos por montarse en estos tipos de carros. Y sin lugar a duda, uno de los mayores atractivos turísticos de esta isla son sus playas. El más conocido, el Varadero. Y hemos llegado a uno de los lugares turísticos de Cuba y estamos en el Malecón. Es decir, a tan solo unos metros de lo que significa la orilla del mar. Nosotros solo aspiramos a poner nuestras playas al disfrute de todos los bolivianos. Nuestras playas, nuestra cultura. La música cubana se lleva en la sangre. La música en vivo también está presente acá en los jardines de uno de los hoteles insignias de Cuba, el Hotel Nacional. La música en vivo también está presente acá en los hoteles insignias de Cuba.